Buenas tardes. Andrea, ¿cómo es tu apellido? Senna. Senna. Eso suena un poco italiano, ¿no? Así es, de Milán. ¿Y qué hace un milanés hablando de vins on tree? Un milanés con sangre escocesa, diría yo. En otra vida probablemente he sido escocesa y tengo todavía esta herencia escocesa. Muy bien. Y estás hoy en la reunión que hace la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino y los Espirituosos. Este año, por primera vez, los Espirituosos. ¿Eso justifica que esté aquí Macallan con nosotros? Sin duda, sin duda. Cuando hablamos de vino, hablamos de cultura, hablamos de tradición, sobre todo en España, que es una tierra de vino. Y esta misma cultura del saber beber se refleja también en los destilados. Aquí en España hoy en día tenemos este dualismo en el cual tenemos mucha cultura de vino, de gastronomía, de comida, pero muy poca cultura del saber beber. Has traído unos whiskeys para que probemos. Yo todavía estoy en el primer curso de whiskeys y sé que hay varias zonas. ¿De qué zona concretamente provienen los Macallan? Sí, yo os he traído un whisky escocés. Entre todos los whisky irlandés, bourbon, rai o japoneses, también hay los whisky escocéses, que son los más tradicionales. Entre los whisky escocéses hay cinco regiones, entre las cuales podemos degustar whisky. Y dentro de estas cinco regiones en Escocia, lo que os he traído es un highland, tierras altas. Ok. Hay una... Bueno, perdona que no me he presentado, soy Ernesto Ayud y estamos hablando para sin mala uva. No sé si interpretas ese dicho español de sin mala uva. Sin mala uva. Pues bueno, vamos a ponerlo en práctica. ¿Por qué es tan caro Macallan? ¿Por qué es tan caro? Efectivamente, el valor está no tanto dentro de Macallan, que también en el líquido en sí, sino también en todo lo que está fuera de la botella. Macallan es una de las destilerías más icónicas, históricas de Escocia. Lleva haciendo whisky más de 300 años, desde 1700, probablemente anteriormente. Entonces, cuando intentamos dar un precio a todo esto, nos topamos con alguna dificultad. Pero Macallan esconde secretos, realmente. Yo he encontrado seis, seis secretos, que justifican el valor extremadamente caro de Macallan. De hecho, no es ningún misterio. Macallan es el whisky más caro del mundo. Y cuando decimos caro, estamos hablando del Guinness Record. La botella de Macallan Fine & Rare del 1928 se ha subastado por 1.400.000 euros. ¿Por qué es tan caro? Pues yo creo que con una copa de whisky a la mano es mucho más fácil entenderla. Pero si pagué 1.400.000 no es para que tú tengas la copa, la tengo yo, ¿no? Sin duda. Por último, felicitarte por el premio al mejor whisky reconocido por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Felicidades a tu marca y a todos los que trabajan en ella. Es un gran trabajo de equipo. Yo soy muy agradecido. Y para Macallan, para mí es un honor recibir este premio. Estamos muy orgullosos. Gracias. Muchas gracias.